El Evangelio de San Mateo, capítulo sexto, de los versículos siete a quince. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo quinto, San Mateo nos ha extraído como la esencia de toda la actividad cristiana, como el ser cristiano. En los demás capítulos, sexto, séptimo, octavo y noveno, sobre todo, llamado el gran sermón de la montaña, Jesús nos va desgranando cómo llegar a vivir esa esencia cristiana, ese ser cristiano para poder hacer la vida cristiana. Y hoy nos enseña dos cosas. Nos enseña que hay una parte sólida, tan sólida como una buena palma, que es fuerte y resistente, y es la oración. La oración dará siempre solidez a la vida. La oración dará siempre fuerza para el interior de la existencia. La oración es como la sabia que va sosteniendo el vivir. Pero la oración se va luego derramando en actitudes como la del Padre Nuestro. En la primera parte del Padre Nuestro reconocemos, Señor, Tú eres Padre de todos, Tu reino es la verdad, Tu reino es la esencia, Tu reino es salvación, Tu reino es para nosotros ámbito fundamental. Pero que ese reino tuyo, sobre todo, con nuestra labor y colaboración, lleve el pan espiritual y material a cada mesa del hogar, lleve el perdón a cada momento, a cada instancia, Haga que nosotros no nos odiemos más, hará que no busquemos torpemente la tentación y no caigamos en ella. Maravillosa esta pregaria del Padre Nuestro, pregaria que se presta mucho para decirla vocalmente, Es tan lindo ir por la calle, no lo sé, no solamente en el templo, sino en todas partes, Padre Nuestro. Decir cuando vemos algo que desdice del amor, venga, Señor, Tu reino. Cuando vemos una pelea, cuando estamos como viendo algo de odio, Señor, venga Tu reino, danos un corazón que perdona. Cuando vemos, a veces, escenas grotescas, Señor, líbranos de la tentación. El Padre Nuestro sea para Ti como esa pequeña pastillita dulce que Tú pones en Tus labios y vas derritiendo, saboreando esa miel que de allí va surgiendo. Que el Padre Nuestro sea ese paladeo constante, para hablarle al Padre, para orar al Padre, y como Jesucristo, cumplir en todo su santa voluntad. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.